Portenia todavía en forma efectiva no se ha comenzado a llevar, simplemente eso porque todavía la planta no está en funcionamiento, si bien hizo algunas pruebas, pero no está en pleno funcionamiento. Quien establece eso es el ente regional, que es de allá, digamos, que está la planta en Portenia, y si bien se fueron estableciendo fechas de inicio de actividades por diferentes motivos, varios algunos, porque algunos tenían que ver con la construcción, otros con el responsable de establecer las maquinarias, todavía no habían dado fecha de inicio el primero de abril, y no está en funcionamiento la planta. Lo último que quedaba eran obras menores en la planta, como por ejemplo los vestidores, los baños, para el personal que va a estar trabajando allá. Nosotros hasta que no tengamos el visto bueno, todos los ocho integrantes del artes de lo regional, digamos, no vamos a estar llevando material. Pero bueno, ya el mes de abril está terminando, yo creo que el mes de mayo ya debería darse ese paso inicial para una nueva experiencia que va a experimentar la ciudad de Mortero y toda la región. ¿Cómo se va a hacer la gestión de los residuos aquí en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que se va a llevar a Porteña? ¿Cómo están trabajando en este momento? Si ya se avanzó. Acá, digamos, la ciudad de Morteros y toda la región tiene un gran desafío a partir de ahora, porque se cambia la visión que se tenía de un basural a cielo abierto, como en toda la región. Desde la provincia, lo que se propone a todas las ciudades es empezar, por supuesto con el tiempo que demande todo este proceso, empezar a cerrar los basurales a cielo abierto en cada una de estas ocho ciudades y pueblos, digamos, de la región. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Nosotros de que ingresamos ya hace seis años hemos comenzado a fomentar el reciclado, la separación y reciclado de la basura por parte de los vecinos. ¿Por qué? ¿Es lo que se viene? Sí. ¿Es lo que tenemos que hacer? Sí. El desafío es muy grande, pero el proceso es muy, muy lento, digamos. Nosotros aquí estamos, en el buen sentido, luchando, trabajando con viejas costumbres, por el cual la familia generaba toda la basura que quería, sin ningún tipo de conciencia de control ambiental, y se envía al basural. Lo que ahora necesitamos es comenzar a cambiar esa rutina. Por empezar, lo más importante es que cada vecino, cada uno de nosotros, generemos menos basura. Generamos menos basura y esa poca basura que generemos la tenemos que separar. Entonces aquí hay responsabilidades compartidas. Si yo tengo vecinos que empiezan a hacerlo, que el municipio quiere fomentar eso, de hecho lo está haciendo, ¿qué herramienta le brinda el vecino desde el municipio para que ese material que él ha separado vaya a un buen destino que sería que sea reciclado? Nosotros hemos dispuesto circuitos especiales por ahora muy sencillos, porque no son muchos los vecinos que están separando, y lo estamos recolectando a través de los puntos verdes, y lo estamos llevando al centro reciclado que tenemos en la ciudad de Morteros. Año tras año se ha ido incrementando el total de material que se ha estado reciclando y procesando, y nosotros a ese material lo vendemos, y obtenemos obviamente el dinero, por un lado. Por el otro lado, la ciudad de Morteros tiene que pagar un canon por estar dentro de ese vertedero regional. Yo te voy a tirar un valor que es viejo, con la inflación que tenemos hace un año ya, Morteros debería pagar, por el simple hecho de estar, 300 mil pesos mensuales, lo cual si lo cambiamos a basura, eran 90 toneladas de basura que nosotros como mínimo deberíamos estar llevando al vertedero regional. Lo cual para Morteros era aproximadamente unos 3 días de basura, se de cuenta que el camión que sale y recolecta durante 3 días, automáticamente no lo lleva al basural, sino debería llevarlo al vertedero. O sea, fíjate que de los 30 días solamente 3 días es ese valor, o sea que llevar toda la basura que generamos a porteñas pasaría a ser un presupuesto altísimo, imposible de manejar por parte del municipio. Una de las ideas, que es nuestra idea principal, era en principio solamente llevar estos 3 días, y si en el mes había días de lluvia, justamente recolectar y llevar directamente a porteñas, no ingresar ni recorrer los caminos hasta llevar al basural. Eso es una de las ideas, pero bueno, en la medida en que se larga el proceso de empezar a llevar, nosotros vamos a ir corrigiendo y actuando en función de lo que va aconteciendo. Hay un aporte que está realizando el vecino, digamos, que es obligatorio. ¿Cuánto es ese aporte, digamos, mensual que está recibiendo por todas las categorías el municipio hoy? ¿Qué porcentaje cubre y cómo se está utilizando este fondo que ya fue aprobado, digamos, teniendo en cuenta que todavía no ha habido ninguna erogación en el sentido del traslado, ¿no? Sí, en el traslado no, pero sí en otro, ahí te cuento. Desde el mes de enero, bueno, la ciudad, digamos, el ente aconseja y sugiere a cada uno de los integrantes del vertedero implementar una tasa Girsu para solventar el municipio de alguna manera este nuevo servicio que se genera. Nosotros los vecinos lo que pagábamos era nuestra recolección domiciliaria y llevarla a nuestro basural. Lo que se incorpora ahora es recolectarla y llevarla a porteña. Eso es lo nuevo, digamos. Entonces, como es la tasa Girsu, no solamente va a implicar el viaje, sino también todos aquellos programas que el municipio inicie concientizando a la población para que se pare y que genere menos basura. Por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo en los puntos verdes nuevos que estamos distribuyendo en cada uno de los barrios y que seguramente van a haber más puntos verdes. Ahí te requieres material y manos de obra para construirlos. Por ahora tenemos una sola camionetita de ambiente que tiene un costo por el personal que está yendo y juntando. El municipio ha adquirido ya tres camiones. Uno de esos va a estar especialmente dedicado a buscar ya a nivel ciudad. Después, bueno, se va a implementar y se va a dar a conocer cómo van a ser los recorridos para buscar este material que fue separado y que va a ser llevado al centro reciclado. Hoy estamos construyendo para el sector de los vidrios, que vendemos a Mendoza, todas las botellas. Como las empresas con mucha razón se quejaban que cuando la pala recolectaba las botellas también juntaba un poco de tierra. Obviamente no les conviene a ellos porque pagan por lo que llevan. Bueno, el municipio ahora va a encarar en el sector donde están las botellas y se da la construcción de ese piso para que las botellas sean depositadas en los vidrios y que sean recolectadas, digamos, bien. También lo que vamos a encarar con este fondo es la construcción de un sector dentro del corralón, piso de cemento con parés de contención para la recolección del aceite quemado de los diferentes talleres. También estamos por hacer en un sector de la ciudad la recolección de cubiertas, todas las cubiertas menos lo que es tractor. Ya hay un convenio firmado con una empresa de Córdoba en donde el municipio solo va a participar en el pago del traslado y todo el proceso de esas cubiertas en Córdoba, digamos, es gratis, no nos cobran a nosotros. También aprovechamos el tema de los RAE, lo que es, ¿viste?, todo el tema computadora, todo lo que tiene elementos electrónicos. Bueno, todos los años hacemos la campaña, también va a estar solventada a partir de ahora con esto. Y todo lo que tenga que ver el material que vamos a generar para entregarles a las profes de las escuelas primarias y secundarias para que nos ayuden a nosotros con los alumnos en el tema de concientización. Además está lo que, bueno, ese fondo, lo que va a tener que ser para el mantenimiento de los camiones, ¿no es cierto?, que van a iniciar los viajes una vez que empecemos a llevar a Córdoba. Esta partecita última que te dije no la estamos implementando porque no estamos llevando a Porteña, a Porteña, perdón, pero lo demás sí ya parte, obviamente, no todo, de ese fondo ya se está utilizando ahí. Vos, Julieta, me habías preguntado... ¿Cuál es el monto aproximado, digamos, de ese monto? Bueno, en función de lo que paga, viste acá, por ordenanza se estableció que cada vecino de Morteros tenemos que pagar 1.2 del valor del litro de gasoil ultra. Hoy aproximadamente creo que está en 109 con 60, si no me equivoco, así que más o menos un vecino está pagando 130 pesos, 131 pesos por mes. Claro. ¿Sí? Y, bueno, esa es la mayoría de los vecinos. Y hay los comercios, en función del volumen de residuos que generan, nosotros los categorizamos como altos generadores, grandes generadores, medianos y pequeños, es diferente el canon de lo que pagan. Los grandes generadores pagarían 15 unidades de 1.2, los medianos 10 y los pequeños 5. En esta parte de los comercios, por ahora solo están involucrados unos 20 comercios, del total de los 1.474 que tiene registrado el municipio. Porque tenemos la certeza de que estos sí están generando y podemos más o menos contabilizarlo. Seguramente a la medida en que vayamos haciendo más experiencia, vamos a ir incorporando diferentes negocios como pequeños o medianos generadores. O sea que sale de lo común de una familia tipo. ¿Sí? Claro. En este caso lo que pagaría, suponete, Juli, un gran generador, hoy al valor que tiene el gaso ahí, serían 1.644 pesos por mes. Claro. Ricardo, ¿cómo te vas? Juan Manuel te saluda. Recién hablabas un poco de la... ¿puede ser compra de camiones? ¿O la utilización? Sí, el municipio ya ha adquirido tres camiones. Bien. Voy a hacerte, creo que una apreciación, y creo que vos también lo has notado, y lo ha notado la mayoría, pero hace mucho tiempo vengo haciendo esta observación y pocos me dan artículos. Yo observo el camión del municipio que creo que es el que recolecta las ramas y no tiene paragolpes ni tiene las luces adecuadas atrás. Me parece que es una crítica constructiva, teniendo en cuenta... Este reclamo lo vengo haciendo desde que ustedes están en el gobierno y el gobierno anterior. Creo que Prato era intendente, después pasó Pastore, y sigo sosteniendo que no puede ser que el municipio hoy por hoy cuente con camiones sin paragolpes, más teniendo en cuenta. Bueno, primero que tiene que dar el ejemplo, y segundo que transita muchísima gente y donde vos transitas para ir a la escuela, el 2.42, y la verdad que es un detalle mínimo que se puede hacer, creo que lo pueden hacer los chicos en el corralón, de ponerlo en condiciones. Y bueno, la verdad que es bueno que si han adquirido esos tres camiones, después estén en condiciones y se mantengan en condiciones. Sí, claro que sí. Bueno, coincido con tu apreciación, coincido con tu apreciación, creo que sí, creo que nosotros tenemos que ser ejemplos en este sentido. Bueno, hablaré con las personas responsables para transmitir la inquietud, que creo que es el sentido común lo que estás planteando. Así que sí, de los tres, ahí Juan Manuel, de los tres camiones, uno solo va a estar afectado por ahora, porque esto es muy dinámico, a la parte de reciclado, que es más pequeño, tiene cualidades especiales para eso, y los otros, bueno, va a estar a cargo de lo que es horas públicas y todo lo que es corralón, ahí bien, no sé bien, el destino que van a tener. No quiero con... Coincido con la apreciación que tenés y sí lo tomo como una crítica constructiva, claro que sí. No quiero con esto, por ahí dejar de lado todo lo bueno que se está haciendo, o que se va a hacer para el futuro, la recolección de la basura, que yo creo que no solo aquí en la ciudad de Mortero, sino en la región, en el país del mundo, esto de que ustedes hacen, por ejemplo, lo que hicieron ayer, con el trabajo con los niños, de empezar desde chicos a concientizar, la verdad que está bueno, es un trabajo que los frutos se ven de acá a largo plazo, y quizás, a lo mejor, vos lo vas viendo porque está más en el día a día, pero ojalá esto sea un efecto contagio y así va a ser para las nuevas generaciones. Yo creo que sí, yo creo que bueno, ahí voy en el punto clave, yo personalmente creo que todos los de acá consideramos que nuestros grandes ayudantes, por decirlo así, tienen que ser nuestros niños, porque yo recuerdo cuando, mis hijos eran chicos, y yo a veces iba manejando y hablaba con el celular, y ellos me retaban, porque la señora le había enseñado que no tenía que hacer eso, y creo que pasa por ahí, digamos, contarles a ellos cómo tiene que ser para cuidar, y bueno, ojalá que haga el efecto cascada en las familias, y después en el barrio, pasa por ahí. sí. Ricardo, te consulto porque me quedó una duda y me lo vuelven a preguntar. A ver. Recién, si no entendí mal, disculpame si entendí mal, o entendimos mal el oyente que me pregunté y yo, a partir de enero se empezó a cobrar esta nueva tasa, ¿no es cierto? Sí. Ese dinero que se recauda, porque ahora no se está transportando a la ciudad de Porteña, ese dinero que se ha recaudado, ¿se guarda o se invierte en otra cosa? Primero, hay que ver, porque teniendo en cuenta que un municipio sí se puede. Yo recién estuve ahí, bueno, hablando con la secretaria de Economía, es una cuenta especial, está destinada solamente para eso, así lo establece la ordenanza, hay aproximadamente 3.600.000 pesos y solo se ha tomado, se ha tomado, se ha sacado dinero para invertir en lo que yo te decía, de lo que son, bueno, todo lo que se va a construir en el piso, el mantenimiento del centro reciclado, el material para puntos verdes, lo que se necesita para soldar, el mantenimiento de la chipeadora, que no lo voy a comentarte, que eso fue una gran inversión, se mueve todo, para lo cual fue constituido como tal, si no, no se puede. Claro. Recién también un poco explicabas, el tema de la basura, trabajando bien el tema de la basura, y con la colaboración de los vecinos, no sé si termina siendo redituable, pero después se terminan pagando los gastos, si uno vende los materiales, como el vidrio, el cartón, y otra basura que se puede recuperar, seguramente gastos e inversiones que deben hacerse, porque no creo que no se tenga que hacer inversiones, desde ahora en adelante. Bueno, los camiones, o sea, no se compraron con el fondo, te lo cuento, porque te dije, hay 3.700.000, bueno, valen millones los camiones, no tengo el dato junto, es justo, por si no te lo digo, pero después va a venir el mantenimiento, y estos carismos, es muy caro, el seguro a los empleados, para que viajen allá, sí, todo esto, digamos, todo esto va a demandar, obviamente, una decisión política, que es la que está, inversión, sí o sí, y después mantener todo el sistema, y además, este sistema se va a ir ampliando, digamos, porque cuando exista un camión que pase a recolectar el reciclado, lo que vamos a vender va a ser mucho más, mira, el año pasado se vendió por 700.000 pesos, en todo el año, que era basura, que pasó a ser algo útil para el municipio y para la comunidad, y nosotros aspiramos a que sea mucho más lo que vendamos, porque tenemos esa capacidad, y somos una ciudad grande, pero está demostrado, que es mucho más sencillo llevar a todos los vecinos en ciudades pequeñas, y en comunidades pequeñas, a nosotros, que somos una ciudad mucho más grande, y solamente el censo lo va a certificar, que estamos en 25.000 habitantes por lo menos, es más difícil, pero bueno, ese es el desafío que tenemos, y queremos abordarlo, y lo vamos a hacer desde todos lados, desde capacitación, desde maquinaria, desde darle las alternativas, y darle la herramienta al vecino, para que realmente él confíe en nosotros, que lo que él separa y recicla, tiene el destino para el cual él los separó. Ricardo, en algún momento habíamos hablado con Javier, y nos había dicho que se iba a poner como, la separación domiciliaria, se iba a empezar en algunos barrios, concretamente, ¿se ha definido algún cronograma, para avanzar con respecto a esto, más allá de los que ya lo hacen en su casa, a la separación, porque quieren hacerlo, pero empezar concretamente con algún barrio? Eso, bien, sí, eso lo habíamos hablado con Javier, y bueno, con la gente que estamos involucrada en el tema, pero no está definido, sí se habló de esa alternativa, se habló de otra alternativa, que a lo mejor era dividir, la ciudad en dos, y otra alternativa que se barajó, es hacer toda la ciudad, un día martes, y un día jueves, pero no, obviamente, una vez tomada esa decisión, Juli, nosotros vamos a darlo a conocer, lo más claramente posible, a la comunidad, para que nos entienda, y para que nos acompañe en esto, eso sí. Ricardo, otra consulta, que no tiene que ver, a lo mejor con esto, pero sí con el ambiente, es, no sé si hay algún avance, o no, con las piletas que están, enfrente de la estación de servicio, en el ingreso sur, de la ciudad de Morteros, si se va a hacer algo, se van a trasladar esas piletas, que en algún momento, había un proyecto, para hacer un trabajo, de remediación de suelo, y que no, no se tire, el suero de las fábricas lácteas, teniendo en cuenta, la industria láctea, teniendo en cuenta, que ese barrio ya casi, ha crecido tanto, el cruz del suero, que está pegado a las piletas. Nosotros lo que estamos avanzando, Juan Manuel, es con, bueno, concretamente la empresa láctea, que está al frente, la Actiar, nosotros, le hemos solicitado, un plan de trabajo, que ellos van a presentar, y lo están ejecutando, justamente, ¿por qué? Por lo que ellos, el vertido que ellos generan, debería ser, no debería ser contaminante, ¿no es cierto? Claro. Lo cual involucró, ellos han invertido, son, en tecnología, bueno, evaluado en dólares, que es muy caro, y están ahora, bien estado, han pasado por una etapa, de procesos de prueba y error, han tenido algunos problemas, con la empresa contratada, respecto a algunas fallas, en el funcionamiento, obviamente, no van a pedir un tiempo, para solucionarlo, pero si están haciendo, cosas adecuadas, en donde, por ejemplo, la grasa, no va directamente, el material, directamente al vertido, a la laguna, sino que, hay un desengrasador, que saca muchísima materia orgánica, la cual es llevada, a un proceso, que se llama land farming, por el cual es procesada, y convertida en materia orgánica, bueno, similar al suelo, eso es muy importante, falta un pasito más, que es lo que ellos, están construyendo, son esos silos grandísimos, que tienen, para que cierre el ciclo, y lo que realmente, ellos tiren, en esas lagunas, no sea contaminante, para nada, sino que sea, lo realmente permitido, o sea, avanzado, y falta un poquito, para que logren su objetivo, que es también, nuestro objetivo, o sea, completado esto, que ellos, completen el tema, del correcto funcionamiento, de esos silos, después va a venir un proceso, sí, de remediación de ese sector, que habrá que definirlo, cómo se hace, pero trasladarlo, me parece que va a ser imposible, solo remediarlo, claro, lo que se esté tirando, porque estamos hablando, claro, de muchísimo dinero para eso, por lo menos hasta ahora, Juan Manuel, la situación es esa. Porque, a ver, recuerdo que en su momento, también, planta Ex-Anchor, hoy adecuadro, pero ya, esta industria, está tirando, lo que es los residuos, pegadito a la laguna de las Cloacas, para ubicarla a la gente, es la ex Laguna Guevara, exacto, recordemos que se había trasladado todo, y en ese lugar, como decías, una remediación de suelo, porque no se puede hacer otra cosa, pasó como lo que es, el Parque Mariano Ambrado, que en su momento, fue el basural. Exactamente, sí, hay todo un proceso, y una técnica, que habrá que ver cuál es la mejor, para hacer la remediación del lugar, bueno, más que todo, por el tema, te imaginás, durante muchos años, el vertido de materia orgánica que hay, va a llevar su proceso también, pero ahí existe, así que bueno, llegado el momento, se analizará, y se tomará la decisión, que queramos más conveniente. Si vos tuvieses que calificarnos, a nosotros, los morterenses, en cuanto a la separación de residuos, te voy a meter en un lío, y bueno, pero bueno, perdóname, si tuvieses que calificarnos, del 1 al 10, a los morterenses, cómo nos comportamos, con la separación de residuos, hoy, obviamente, el objetivo va a ser, de acá un tiempo, a que nos portemos de 10, Estamos en el 2. Estamos en el 2. Estamos muy bajo, y creo que tenemos mucho potencial, nosotros del municipio, tenemos que ayudar, y cómo vamos a ayudar, es capacitando a lo que te dije antes, a los profes, a los alumnos, a nuestro personal, y hemos dado señales concretas, lo que es la planta de compostaje, que todavía no la hemos mostrado, pero que se está chipeando todos los días, ayer hemos justamente repartido este material, que es muy útil, pero nos falta muchísimo, lo bueno es que nos damos cuenta, y lo bueno es que sabemos, lo que tenemos que hacer, necesitamos que la comunidad nos acompañe. Ricardo, agradecerte estos minutos, te dejamos un fuerte abrazo, y si querés agregar algo más, estamos a disposición. Bueno, le agradezco mucho, ayer quería comentar brevemente, la experiencia de ayer, con los chicos, la verdad que es muy gratificante, realmente son esponjas los chicos, porque las señas, antes de venir uno o dos días, antes le habían comentado lo que eran, y ahí estuvo José, charló con ellos, y les preguntó, y sabían, las 3R, sabían la importancia del compo, sabían la importancia del chipiado, y la verdad que uno a veces se sorprende, que chicos de 8 años, realmente absorban toda esa información, necesitamos, bueno, que eso, los adultos también lo comprendamos, vamos a cometer errores, seguro eso, pero es lo que se viene, realmente no es verso, tenemos que cuidar nuestro ambiente, y cada uno tiene que cumplir su rol en su comunidad, tenemos que empezar en casa, y después el efecto es multiplicador, lo vamos a ver con el tiempo, pero hay que empezar. Abrazo grande, Ricardo, gracias por tu tiempo, como siempre. Chao, chao, hasta luego. Chao. Allí pasaba, el secretario de Ambiente, Industria, Comercio, Lechería, que se va a reilar, Ricardo Ludueña, charlando un poco de todo.